Estoy pensando en ti, no sé por qué Será que estoy enamorado y no lo puedo creer Está loco por ti, mi corazón A cada instante, a cada hora Solo pienso en ti Es que te amo Y esto es La Troya Estoy pensando en ti, no sé por qué Será que estoy enamorado y no lo puedo creer Está loco por ti, mi corazón A cada instante, a cada hora Solo pienso en ti No puedo más Contener por más tiempo Este amor que yo siento Que me quema por dentro No puedo más Esperar por más tiempo Confesar lo que siento Que te quiero y te amo Oh, 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 oh ¡Gracias! Estoy pensando en ti, no sé por qué ¿Será que estoy enamorado y no lo puedo creer? Está loco por ti, mi corazón A cada instante, a cada hora, solo pienso en ti No puedo más, contener por más tiempo Este amor que yo siento, que me quema por dentro No puedo más, esperar por más tiempo Confesar lo que siento, que te quiero y te amo No puedo más, contener por más tiempo Este amor que yo siento, que me quema por dentro No puedo más, esperar por más tiempo Confesar lo que siento, que te quiero y te amo No puedo más, esperar por más tiempo No puedo más, esperar por más tiempo No puedo más, esperar por más tiempo No puedo más, esperar por más tiempo